Y va a ser una cosa un poquito más larga, pero como el tiempo apremia, empezaré y acabaré con una frase de Marcela y con unas pinceladas pequeñas de quienes. Dice Marcela, y creo que tiene muy bien que ver con lo que estamos y de donde venimos, la enredadera feminista se hace de muchos nudos y de muchos lazos, que se tienden imperceptiblemente para los ojos controladores de los del patriarcado. Marcela Garvey de los Ríos es mexicana y es, como a mí me gusta presentarla, una renacentista del siglo XXI con un currículum que va de la academia a la plaza, de la calle a la casa, de la casa al taller, del taller al partido, del partido o de la asociación, va al parlamento, va a la asamblea y en todos esos sitios tiene un denominador común, que es el feminismo. De allí también va a su despacho, de a su, como ella dice, computadora, donde escribe esos maravillosos textos que nos sirven a todas de inspiración, de formación y de trabajo. En la academia ha hecho seminarios, posgrados, cursos, ella es doctora en antropología y etnología y tiene quizá, como a mí me gusta decir, uno de los bestsellers académicos, porque su tesis doctoral, que se llama Los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, locas y presas, discúmpenme si no he hecho bien el orden, pero están, bueno, presas y locas, pero nunca se sabe una muy bien el orden. Su tesis doctoral ha sido publicada solo en la universidad, con más de seis ediciones, pero además ha sido publicada en España, publicada en el siglo XXI. Imagínense una tesis doctoral a la que algunas personas que la queremos con mucho cariño, le llamamos el ladrillo, son 850 páginas y pesa un kilo de peso, lo tenemos comprobado, puede haber tenido tantas ediciones, tanta llamada y tanto aceptación de un texto que, insisto, es académico, es una tesis doctoral, pero nos ha llegado y nos ha permitido a todas avanzar. En su parte, digamos, feminista de movimientos, está en redes, asesora a muchas asociaciones, a muchas organizaciones de mujeres, sigue trabajando en múltiples plataformas, no solo de América Latina, de México, de América Latina y también en España. Muchas aquí en Andalucía la conocéis porque ha trabajado mucho tiempo formando al movimiento asociativo de mujeres, especialmente en un lugar maravilloso que, como a mí me gusta decir que no sea andaluza, solo tiene Andalucía, que es el Carmen de Burgos, un centro de formación feminista. Y desde luego ahora es un poco más andaluza porque desde el lunes, como ha dicho la coordinadora Pepi, es Premio Meridiana, con lo cual el Premio Meridiana la hace estar más pegadita aquí, a este lugar al que ella le tiene tanto cariño. Marcela ha escrito, yo creo que en torno, no sabría decir cuántos artículos, porque cada vez que ella presenta una ponencia, casi esa ponencia es un nuevo artículo, un nuevo texto, y ha escrito muchos libros, algunos de los cuales están aquí editados en España, en la editorial Horas y Horas, que a ella tanto le gusta, con su amiga editora Elena de las Heras, que en este momento ya no está entre nosotras y entre nosotros. Además, Marcela hace algo que para todas nosotras, que venimos del movimiento asociativo de mujeres, que trabajamos día a día en construir un mundo mejor y más justo, hace algo que para nosotras ha sido clave, los talleres de formación feminista, que nos han permitido a todas seguir y aprender. Podría decir, bueno, podría pasarme la mañana hablando de ella, porque cuando una lee su currículum, lo digo de verdad, tiene más de 100 páginas de cosas y cosas y cosas, lo digo con mucho cariño, por eso yo digo que es una renacentista, que hace de todo, pero a mí me gustaría destacar de esta última parte de su vida algo maravilloso, que además la hace muy colega de alguien a quien yo adoro y por la que todas nosotras estamos aquí, que se llamó y se llama Clara Campoamor. Ella ha sido constituyente y ha participado en la constitución de su ciudad, que se ha convertido en un nuevo Estado. Así que tienen ustedes a una constituyente, que no es una cosa que se vea todos los días, y además de una constitución feminista y por los derechos humanos, que aún se ve menos. Clara Campoamor hizo lo que pudo, pero su sella y, como ella dice, sus semillas, se han ido más allá. Ahora, quizá destacar de Marcela algo que no siempre conocemos. Marcela es una mamá entrañable, una abuela deliciosa, su nieto está, yo creo que enamorado de su abuela, entre otras cosas, es mutuo, enamoramiento mutuo. Y además es amiga de sus amigas, le encanta la cocina, ella ha acuñado, entre otras muchas cosas, feminicidio, sororidad, otro término que nos encanta que es feminismo gourmet. Ese que nos hace no solo pensar, sino comer y disfrutar. Así que, como ella dice, la mayor transgresión política de las mujeres es su alianza, su coalición, la sororidad. Marcela Lagarde. Sí, bueno, agradezco muchísimo la presentación. Bueno, agradezco tanto como pueda que me hayan incorporado a su presentación pública y que me hayan dado el micrófono. Es, de veras, algo formidable para mí poder hablar y hablar como una más de ustedes. Y yo, feliz, creo que dije más o menos lo que cualquiera hubiera dicho en torno a la huelga de mañana. ¿Qué quieren que hagamos? ¿No funciona? Está muy, hace un ruido, ¿verdad? Horrible. ¿Saben qué es que está haciendo? Sí, tienes que apagar la playa. No se puede apagar. ¿Ya, sí? ¿Allá está? ¿Se escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Yo, no. A ver, digan hola. Bueno, vamos a ver. Le digo a todos los temas que estamos abordando, cuál sería importante para ustedes y significativo. Y me parece que habría muchos temas. Lo que fuimos a hacer ahora es una manifestación pública, es una manifestación pública asociada al feminismo. La huelga de mañana es una huelga feminista, no es la huelga de cualquier tipo de visión del mundo. Es la primera huelga feminista global que nos planteamos hacer mujeres de muy diversos países, sociales, culturas, religiones, bueno, lo han dicho ustedes, incluso de partidos políticos diferentes, de posiciones políticas distintas, pero que, y este es el punto que me parece que debemos analizar y destacar bien, pues para sacar de jugo. Lo importante de toda esa diversidad es que la huelga se plantea como un hecho de personas diversas, no es un hecho de personas uniformes, de personas que respondan a una identidad cerrada. Es algo, un movimiento que marcha y que va sumando a mujeres de distintas partes del mundo, pero que coincidimos todas en una plataforma de mínimos. Quiero aclararlo, porque estuve viendo en la mañana en la tele que decían que una periodista, bueno, yo creo que en medio de derecha y media, decía que cómo se podía hacer una huelga, cómo, bueno, que qué bueno que íbamos a hacer la huelga, que mejor que iba a ser de dos horas, y luego ya mini huelga y todo eso, y finalmente decir, porque es terrible que se les imponga a mujeres que no forman parte de esa creencia hacer la huelga. Y bueno, ya sabemos nosotros que la huelga es voluntaria. La actuación de las mujeres, sin la presencia de las mujeres, fíjense cuántas dimensiones del sujeto, el mundo se para porque nosotras hacemos trabajos fundamentales para que el mundo funcione, tenemos actividades vitales, sin ellas el mundo no funciona, es más, se puede descomponer terriblemente, eso lo sabemos, por ejemplo, las mamás, cómo se puede descomponer el mundo, solo con faltar una tarde a la casa. No les quiero hacer aquí mi drama personal, pero mi hija acabó en el hospital con una diarrea a los tres años, a los ocho meses, que fue la primera vez, que tuvo que quedarse con su papá, porque la mamá tenía que hacer una cosa del doctorado que me era muy importante. Bueno, entonces mi hija acabó en el hospital, porque luego ella con mucha risa, el papá contaba que él no sabía atenderla, no sabía cambiarla, no sabía que había que lavarle las manitas en medio de una diarrea, porque si no, aquella se iba a llevar aquello a la boca. Todo eso que son conocimientos técnicos, conocimientos de habilidades, conocimientos de saberes importantes que son necesarios para vivir, pero también lo sabemos quienes hemos sido becarias de algún investigador que entonces, y es hombre, ella es mujer, entonces el investigador le pide que le haga un resumen del que depende su informe, del que depende algo. Y la que acaba haciendo el informe, sabiendo el tema, es la becaria y no el susodicho investigador, que del tema ni sabe nada, pero con eso gana dinero. En fin, podríamos hacer aquí cada una, contar o en donde quieran, ¿qué saben de esa necesidad de la presencia y la acción de las mujeres? ¿Ustedes se han beneficiado de ellas? Anútenlo. ¿Ustedes se han beneficiado del trabajo de otra mujer? Bueno, pues de mi hermana mayor, pues de mi tía segunda que llegaba a comer con mi abuelita, pues de, pero también la secretaria, la asistente, la ayudante, la que está en una estancia, a mí me han tocado colegas de Cádiz haciendo estancias en América Latina con organizaciones civiles importantes de la región. Y bueno, cuando se han ido, se nota su ausencia por el enorme trabajo y la contribución que hicieron como becarias en la cooperación española, trabajando para impulsar la perspectiva de género en la cooperación española. ¿Cómo ven? Y bueno, ahí conocemos colegas que han estado en eso, su presencia ha sido vital, ONGs que han cambiado su orientación porque no tenían perspectiva de género y un día les llegó una colega a trabajar, a apoyar ese trabajo y descubrieron la perspectiva de género y descubrieron que la realidad de las mujeres es distinta que la de los hombres. Yo he trabajado con algunas de médicos del mundo, por ejemplo, en que he tenido debates de profundidad en campo, pero también de profundidad en el despacho, en el aula, porque se dieron cuenta de que a las mujeres solo las veían como fuente de información comunitaria o familiar, pero no como sujetas de salud, las veían como promotoras de salud para la comunidad o la familia, pero no en su salud misma. Tenemos casos terribles de mujeres que han atendido y atendido y atendido la enfermedad para lograr la salud de mucha gente y cuando llegan a la revisión médica les dicen que tienen una enfermedad impurable, que si hubieran llegado a tiempo antes habría sido curados. ¿Por qué no llegaron a tiempo? Porque estaban haciendo un trabajo y una actividad para proteger la salud de otras personas, pero no la propia, tenían el modelo patriarcal de cuidar la salud de los otros, como trabajo pagado, como trabajo voluntario o como trabajo hecho en los roles familiares de pareja, etc. Bueno, podemos hacer el análisis de toda la sociedad con esta consigna. Esta consigna es una clave metodológica para analizar nuestro mundo. Y cada una, cada uno puede contestar, ¿qué es lo que separaría en mi entorno? ¿Qué es lo que yo vislumbro que separaría en mi país? ¿Qué vislumbro que separaría con los migrantes que llegan, por ejemplo, lo sé porque allá vivo, que llegan de América Latina, llegan a México para pasar a Estados Unidos y pasan como ilegales y pasan como seres de segunda clase, sin derechos humanos, además amenazados por el presidente de la potencia más peligrosa de este mundo, que es el presidente Trump, que él es el peligroso, y además amenaza a todos los migrantes del mundo entero? En el caso de México, no sé si han visto, pero ya la parte de muro que no había, porque ya había muro, pero la que no había, es altísima, es más alto que esto, es para que de veras no pasen ni las hormigas, no pase nadie. Bueno, esos migrantes realizan trabajos que en Estados Unidos nadie hace, son los trabajos que en la India, por ejemplo, hacen los intocables, esos intocables precisamente porque no son duros, porque realizan trabajos en contacto con los desechos humanos, con la muerte, etc. Bueno, pues en América Latina también hay intocables, y en Europa también hay intocables. Lo digo para que cuando salgamos de aquí, yo creí que esas cosas solo pasaban por el sistema de castas de la India, y la gente descastada era la que podía ser intocable, y solo en América Latina, pues no, pero también en América Latina hay personas que son colocadas en un trabajo que las coloca fuera del universo reconocido del trabajo. Las mujeres intocables tienen la intocabilidad económica social del sistema que está fuera de las castas, más el género, el género que las hace de por sí intocables, salvo que puedan estar relacionadas con alguien de su casta, y solo ahí pueden encontrar semejantes para relacionarse y trabajar de una forma asalariada, con una forma más moderna del trabajo. Acuérdense, por ejemplo, las viudas en la India eran como las más intocables de todas, las más pobres, porque nadie, nadie puede relacionarse con ellas, aunque quiera económicamente. Ellas un poco dan a entender que abusaron de ellas porque eran jóvenes, y porque ellas no sabían de la vida todavía. Cosa que me parece de lo más conmovedor, y me parece que tenemos entonces que pedirles que expliquen qué deberían saber, para que nosotras, las contemporáneas, saliendo de la huelga, nos pongamos a hacer las acciones que conducen a la sabiduría sexual de las mujeres. ¿Cómo se evita la violencia sexual? Una de las formas que lleva a otras, pero es la sabiduría sexual. ¿Cómo se previene la violencia sexual de cualquier tipo? Con libertad sexual para las niñas y las adolescentes. Sabiduría, conocimientos profundos de sexualidad, de su sexualidad, y también libertad. Libertad para que las chavillas comprendan que son sus decisiones las que van a contar allí. Y tercera, la identificación del peligro, dónde está el peligro, por qué, cómo, en qué condiciones sexuales de género las mujeres estamos en mayor peligro, las niñas, las... Bueno, en fin, todo lo que venimos haciendo las feministas hace 50 años, ya festejamos los 50 años del feminismo de esta ola, y eso es lo que hemos hecho, trabajar, legislar los derechos sexuales y reproductivos. La sexualidad vista como un conjunto de derechos para poder realizarla en libertad. No dejándonos llevar por la ignorancia, por el corazón, por todas las falsedades que nos dicen allá afuera y que nos dicen que las mujeres somos así y que somos bien bonitas porque somos inocentes. Ser inocente es lo peor para una mujer, lo peor para una adolescente. No queremos adolescentes inocentes, queremos adolescentes con conocimiento y respeto a sus derechos y, desde luego, a su vida activa, normalizada en todos los terrenos. Me parece que eso es lo que esta huelga tiene que salir a decir al día siguiente, cómo evitamos el hostigamiento sexual, que es lo que denunciaron ellas. No denunciaron violaciones, creo que una o dos sí, pero denunciaron eso. Bueno, pues tendríamos que aprovechar para denunciar el estupro, para denunciar el incesto, que es la violencia sexual más generalizada en el mundo entero, el incesto, y tenemos que empezar a decirlo. No lo hemos dicho, estamos muy ocupadas de la violación y luego estamos un poquito ocupadas del feminicidio, qué bueno, pero necesitamos ocuparnos también de las violencias activas, silenciadas, que son tabúes y que tenemos que romper el tabú, romper el silencio. Esta huelga también tiene esa consigna, que ha sido histórica del feminismo, rompamos el silencio. Los violentos en parte han podido ser violentos porque han contado con el miedo de las mujeres para denunciar, porque han contado con la secrecía, con el tabú comunitario y familiar. Entonces, bueno, tenemos que preparar a las chavas para que no estén en ese riesgo, en esa fragilidad sexual. ¿Estamos? Bueno, ese es solo un punto, pero está el otro punto, que es el punto de la brecha salarial, que fíjense ustedes, lo que denuncian es la brecha salarial. También empezó en el cine, también empezó con que poquitas actrices hay en las películas. Y también empezó con que no podían meter más actrices, porque los libretos que se llevan al cine, en general, no tienen muchas mujeres y por tanto no pueden contratar más mujeres. Hasta que irrumpe en el cine, por ejemplo, el cine feminista, y entonces hay protagonistas feministas, pero además no solo mujeres, sino negras, verdes, amarillas, asiáticas, tutti frutti. Y ahí están, dirigiendo películas maravillosas, y las actrices como Alice, no, Alice Walker es la escritora de El color púrpura, espero que hayan visto, si no, saliendo de la huelga, un cine club feminista, para ver cine feminista, y verlo con ojos de a quién, quiénes están contratadas ahí, cuántas tomas de cercanía tienen, eso es lo que cuentan en el cine, cuántos parlamentos tiene para decir cada quien. Bueno, eso tenemos que saberlo, y por eso denunciaron que querían historias donde hubiera mujeres. Y luego vinieron las viejas, y dijeron, queremos historias con viejas. Y ahí hay varias películas donde un poco de chiste y jugando, las viejas se vuelven músicas, las viejas ponen un cabaret, las viejas se van de viaje, y las viejas existimos. O sea, el tema de la discriminación laboral por edad y generación. Y bueno, viene todo el campo laboral, todo, pero no voy a hablar ya del público, es el que han planteado las artistas también, ellas han estado súper movilizadas, por la brecha salarial, por la discriminación a las mujeres en el cine y en el teatro, y porque no hay heroínas, porque no hay personajes sublimes, como hubo en la modernidad inicial, cuando personas entrañables, como Balzac, Balzac, escribieron historias de mujeres. Balzac es uno de los primeros que escribe historias donde las mujeres son protagonistas, y la gente se enrola en la novela que va contando Balzac. Y acuérdense que en la época de Balzac se repartían los números semanalmente, era una entrega que se hacía, y la gente seguía, ¿ya leíste lo que le pasó a Plengana? No, hombre, lo que le pasó a Sultana. Bueno, y la gente empezó a desarrollar, como dice Linton, a desarrollar empatía hacia las mujeres, empatía con las Bronté, con todas las escritoras que escribieron sobre las mujeres, que pudieron llevar luego al cine, al teatro, sus historias. Y son historias, no conquistan territorios, no matan a 80, no destruyen galaxias, no, son mujeres a las que les pasan cosas normales, como vivir, vivir sin vivir, porque aquel que quieres que se case contigo, no va a ir a tomar té con galletitas a tu casa, y no vas a poder enamorarlo para que se case contigo. Ese era el interés de las mujeres con las hermanas Bronté, estaban esperando las visitas para casarse. Eso era, y de eso a convertirlo en un best-seller, eso hizo Balzac, eso le hicieron las mujeres, eso hizo Virginia Woolf, una cantidad para poder vivir mensualmente en su época. Y todavía, como ella era cine de aristócrata, tiene el deje de decir, bueno, las 500 líneas pueden ser heredadas. O sea, si aceptamos herencias, las feministas, no nada más ganarlo con el sudor de nuestro pueblo, no, también herencias. Entonces, pónganse abusadas, pon las herencias, pónganse abusadas, porque luego pasan historias que algún día hay que llevar a la literatura. Bueno, hay que tener eso, hay que tener, desde luego, una habitación propia. Una habitación propia quiere decir un lugar donde esa mujer siente que ese es su lugar, no su cama, que es la cama de todo el mundo, de la familia, que ahí se ve la tele, que comen palomitas, que se cae el chocolate, no. Un lugar que no sea la cama familiar, que sea un lugar propio, de una misma, para poder entrar en estado de mismizar. No hay nada más solo, también hay mismizar. El estado de mismizar es no estar conectado con nadie, con nadie, ni llevarse el celular, ni el teléfono, ni una paloma mensajera, nada, para que, superando el nervio de estar totalmente sola, poder conectarse con qué es estar sola, qué siento, por qué me pasó esto el otro día, a dónde quiero ir de vacaciones. O sea, lo que se le pegue la gana, pero no la lista, como se dice en mi país, todavía del mandado. O sea, esa lista de la compra no se hace en la habitación propia. Se hace en cualquier lugar donde una está trabajando para los demás. Entonces, ya van dos cosas, ¿verdad? El cuarto propio, el dinero y el tiempo. El tiempo que en este momento, después de la huelga, tendremos que hablar mucho del tiempo de las mujeres. porque el tiempo de las mujeres no es de las mujeres, es de los otros próximos a las mujeres, los novios. ¿Vieran cuánto tiempo cuestan? Cuestan muchísimo tiempo. Luego, cuando uno hasta se van, oye, no dan uno en el bolso, porque es incertido. eso me lo enseñó un constitucionalista que estaba, era más feminista que nosotras, decía, y él me enseñó que en el Código Civil tendríamos que poner un Estado que no es el de los esposos, sino de los esponsales, para que hubiera pena por sí no se casa, el esposo pedido como pedida a ella, no se casa con ella, entonces le reembolsa una suma de comunidad época de Balzac, los abogados de las partes se ponen a discutir cuánto va a ser para no entrar en problemas. Entonces, el tiempo de las mujeres es el tiempo de sus hijos y sus hijas, es el tiempo de sus esposos, es el tiempo de sus novios, es el tiempo de sus padres, es el tiempo de sus vecinos, es el tiempo para todo el mundo, para sus amigas, es el tiempo para esta amiga de esta amiga, es el tiempo que no es mi tiempo. Para escribir necesito un tiempo propio, si no, no voy a escribir nunca, voy a pensar cosas y se me van a ir los pensamientos, los pensamientos se van, se van, son espímeros, entonces, una necesita tener siempre, no nada más una computadora, porque ya somos de computadora, sino un lápiz para escribir en cualquier lugar, en un pedacito de algo, yo traigo siempre una libretita donde apunto cosas que dijiste tú, que dijiste tú, que dijiste y que yo aprendí de esta vez, entonces, ya ese tiempo se modifica porque me tiene a mí como sentido de la vida y ya no solo a los otros, o sea, aparentemente el tiempo es el mismo, pero ya no lo es. Tercera, cuarta, las mujeres contemporáneas, ustedes, han nacido en una época de transición, en este país es muy famosa esa palabra, pero bueno, es una transición histórica en eras patriarcales, estamos viviendo un tránsito que se produce por las reformas sucesivas que le hemos hecho a los patriarcados locales y al patriarcado global, lo hemos reformado, hemos reformado la cosa para lograr, algún día lo lograremos, que a las viudas en la India no se les queme en la misma pira funeraria que a sus maridos, que tengan derecho a vivir y lo vamos a lograr, como ya hemos logrado que en algunos países esté prohibida la mutilación genital de las niñas y de las mujeres, gracias a feministas entrañables como Alice Walker que ha sido una defensora de la integridad corporal, sexual, personal de las mujeres y me parece importantísima que lo sepamos. entonces el tiempo perdón, me tengo que volver, el tiempo de las mujeres se ha vuelto un tiempo modificado al principio del siglo XX había utopías muy importantes que planteaban otro tiempo para las mujeres, planteaban sociedades en que las mujeres podrían a cualquier edad estudiar si no lo habían hecho, prepararse, tener un oficio y una profesión y luego todo lo que ahora se considera mundo privado sería resuelto en el mundo público, por ejemplo, la alimentación doméstica, el lavado de la ropa, el planchado de la ropa y todas esas cosas que hacemos las mujeres en la casa, la compra, todo eso estaría resuelto y se crearía, así decían, una nueva mujer que dedicaría su tiempo a prepararse, a participar en la vida social, a incidir, a hacer política, arte, por lo que quisiera. Bueno, y había el modelo tradicional que era más bien eliminar aquellos pequeños pasos que se habían dado a favor de las mujeres y volver a las mujeres a la casa, a la maternidad, al cuidado, a la crianza y a todo eso. Todo el siglo XX estas dos posiciones estuvieron enfrentadas en muchos países. En algunos países ganó un modelo, ya se acabó, era en los países detrás del muro, ahí era la propuesta socialista, de vida social, con perspectiva de género, y estaba la otra, que era esta propuesta de lo conservador y lo tradicional. en la mayor parte del mundo, fíjense lo que quedó, si ustedes se ven, si ven allá afuera, lo que quedó es que las mujeres, muchas, sobre todo las jóvenes, en los 70, nos incorporamos masivamente a los estudios universitarios en muchos países de Europa, de América Latina, del norte de África, de Asia, y se logró eso. Y muchas mujeres estudiaron carreras, profesiones, oficios, no tuvieron problema, de inmediato encontrar un trabajo, otras no, les costó más tiempo encontrar trabajo, pero eran mujeres formadas, educadas, trabajadoras, con contratos colectivos, con conciencia de clase, de clase trabajadora, cosa que ha desaparecido porque ahora les gusta mucho eso de las clases medias, y yo siempre pregunto, Neus, ¿esas son de clase media? Digo, para saber y entenderme, o son trabajadoras, porque es muy diferente cómo se nombra lo que la identidad que una tiene, puede ser el origen socioeconómico de clase media, pero en su hacer y en su identidad, la mujer puede considerarse una mujer trabajadora, y como hemos dicho siempre, pues todas somos trabajadoras porque el modelo que prevalece es un modelo que sigue asignando a las mujeres cuidados, arreglos de la casa, el hogar, el recuerdo, la memoria de los muertos, todo eso se le asigna a las mujeres, las mujeres no tenemos conciencia de que eso es un trabajo y una actividad comunitaria, étnica, religiosa que las mujeres hacemos, y bueno, nos sentimos muy importantes y vamos a comprar la caja del muerto y lo velamos y le guardamos siete o nueve ya no sé cuántos rosarios por las noches y hacemos el chocolate y el pulque o el tequila según la región de mi país, el mezcal, si no me oaxaca, las mujeres hacen el cabreraño, levantan la cruz, duran un año, un año en luto total, díganme de quién es el tiempo de las mujeres con luto total, de quién es el cuerpo, de quién es el afecto, pues de esa persona que amó, todo ese tiempo le dejado, mientras los demás ya se quitaron el luto porque se deprimen un poco entonces ya de rojo no es verdad, así como tú estás de rojo, no, o sea, eso hacemos, pero hacemos ya para hablar en oro y plata, hacemos la doble jornada de trabajo, les regalo el término, no lo desaparezcan, la doble jornada de trabajo, el trabajo público, asalariado la mayor parte de las veces, pero a veces es informal el trabajo, no sé, aquí dicen algo en negro, o sea, la mujer no tiene derechos a través del trabajo, sino que trabaja nada más así y tiene que hacerse cargo de su salud, de su, si quiere jubilar un día de su jubilación, en fin, lo que prevalece es la doble jornada de trabajo, esa mujer de la mañana se va a una oficina, se va a hacer o es maestra a una escuela y hace su trabajo y regresa para calentar la comida, hacer la comida, dar de comer, hacer la tarea con las criaturas, hacer lo que se espera de una mamá, nada más que ambas condiciones, se espera que las hagamos las mujeres como si fuéramos tiempo completo, mamá de tiempo completo, empleada de tiempo completo y se nos exige eso, pero además una presentación que que les voy a decir, presentación Miss Cleiro, ¿conocen Miss Cleiro? es la indumentaria más importante de las mujeres en España, es la pintura del pelo, la pintura del pelo es parte ya del cuerpo, del imaginario, de la fisonomía de las mujeres, yo me fijo, hay mujeres que traen los zapatos rotos, pero un tinte recién acabado de que no, no estoy hablando de nadie, no sea vergüenza, hay mujeres que les faltan dientes, les faltan dientes a mujeres modernas con derechos y no tienen dientes completos, no voy a decir que levanten la mano porque dan la vergüenza, guárdense la vergüenza y vayan el martes a alguien tista para ponerse su diente, el diente es la prueba del grado de desarrollo humano de las mujeres, ¿quieren que se los cuente otra vez? yo soy especialista en desarrollo humano y en desarrollo económico y social y hemos creado indicadores para ver, para medir el desarrollo y compararlo, pues algo que nunca se medía, pero que yo propuse y que ya se mide, es la dentadura de las mujeres, una joya, es una joya, vayan a ver a las viejitas de allá afuera, que hay más viejitas que acá dentro, no tienen dientes, son de una generación que no consideró necesario que esas mujeres tuvieran dientes, la mayoría terminan con anemia o con A-vitaminosis porque comen poco y mal y bueno, es parte de no tener dientes, de no tener tiempo para ir al dentista, de no tener la cultura de los derechos humanos de las mujeres, un derecho humano es tener diente a tiempo, no ya para cuando te vas a morir, no, desde antes, entonces por eso cita, cita el miércoles con la dentista, muchas mujeres en América Latina no tienen tiempo para ir a hacerse el Papa Nicolau o que aquí se llama la citología, que es una prueba de lujo, es la única prueba que no amerita intervención, es un procedimiento que permite saber si tenemos o no cáncer cérvico uterino, imagínense que salgamos un día diciendo oigan, ya está la prueba pero de procedimiento, no de biopsia intervención, no, para el cáncer de cólera, ya está para el cáncer del cerebro, pues esto es algo tan extraordinario, pero es de las mujeres, por eso lo desvalorizamos, por eso no lo anunciamos con fiesta, con bombos y platillos, tendríamos que tener, en vez de unas esculturas raras, una escultura de, por ejemplo, de un dium, o de un condón maravilloso, femenino, desde luego, o de, o si, todo aquello que nos permite apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestra libertad, ser libres, y eso pasa por tener tiempo para ir al hacerse el Papa Nicolau y la mastografía, no voy a preguntar quienes se hicieron ya su mastografía este año, está empezando, todavía tienen un ratito, pero si se la habían hecho en enero, apúrense, porque ya vamos en febrero o marzo, vamos en marzo, entonces, un regalo de la huelga, puede ser, irse a hacer todos estos estudios, ahí donde quienes atienden son señores, y entonces, usar los servicios para ponernos a tono con la salud, bueno, este es otro tema de la huelga, ese tiempo de las mujeres, pero yo le he metido muchas cosas, en la huelga, lo hemos llevado, ustedes, porque así se han formado como el tiempo para el cuidado, y un cuidado de calidad, y la economía solidaria, así se llama, que ya no seamos solo las mujeres quienes cuidamos, atendemos, tal, en el caso de España, ustedes tienen además, una ley de dependencia, que es un lujo, no es la que queremos en ningún país, pero es una que ya está, y que ustedes podrían salir después de la huelga, pues diciendo, miren ustedes, la manera para desmontar el uso del tiempo nefasto, y la especialización de las mujeres, en cuidar, y cuidar, y seguir cuidando, vamos a hacer que se cumpla la ley, que haya atención pública, que haya un presupuesto, que haya, o sea, la salida de la huelga, la respuesta a la huelga, la hemos construido, nosotras, y ya existe parcialmente en algunos lugares más que en otros, tenemos que rescatar eso y decir, y esto es gracias al feminismo, esto no lo hirió nadie machista, no lo hirió nadie de ideología patriarcal, lo hirió las mujeres al buscar formas de la buena vida, porque la buena vida es lo que queremos para todas nosotras, para nuestras ciudades, un urbanismo que tome en cuenta los tiempos de las mujeres, en fin, todo eso está contenido en una huelga de 12 horas, creo que va a ser, o no sé, de lo que cada quien pueda, de 2 a 24 horas, bueno, lo que cada quien pueda, y lo único que quiero decirles es que la huelga implica una generosidad, una importante de todas nosotras, y la generosidad está en ir con las demás, ir con las demás, hacer huelga con las otras, las otras, las que no me caen bien, las que no deberían estar ahí, pero están, la que quién sabe qué, pero es oportunista, la otra que ni vino a la anterior, y ahí está ya, para salir en la foto, o sea, dejemos eso, dejemos eso, yo, yo, por donde voy hace 50 años, cuando llego a un punto de esto, digo, colegas, dejemos las armas entre nosotros, abandonémoslas, dejemos descansar 12 horas, nada más 12 horas, no le vamos a decir a nadie que también estamos haciendo huelga de enemistad entre mujeres, a nadie, por favor, ni a la, más que vida, nada más en secreto, todas clandestinas, hagamos huelga de enemistad entre mujeres, para dar paso, porque como la enemistad es afectiva, y también es intelectual, bueno, no nos permite desarrollar otro afecto importante, el que habló Neos, y con eso termino, que es el afecto de la empatía entre nosotras, no simpatía, no es que me caiga bien la otra, es empatía, que es el afecto de los derechos humanos, o sea, reconocerle a la otra, al otro, el derecho a tener derechos, reconocerle el derecho a equivocarse, explicarnos a los demás, comprender a las demás, y entonces poder salir como lo hicimos, magníficamente, juntas, pero claro, si hubiera yo tenido más tiempo, me hubiera dado cuenta quiénes bajaron con quiénes y todo eso, que en el país se ve, porque ahí me las conozco a todas, pero bueno, bajamos, y estruimos, hicimos un acto generoso, porque tenemos una agenda común, porque nos identificamos como feministas, como feministas, ya digamos, feministas de muchos años, o feministas que están empezando a ser feministas, y que ya están aquí, les damos la bienvenida a las que no eran feministas, pero volverte feminista, en un hito histórico, como la primera huelga feminista global, es un lujo, querido diario, en medio de una huelga a todo lado, y ya, te sigues ahí, y ya eres feminista, porque tú, tú, te auto conferiste esa auto identidad, y las demás no te las reconoces, ay pobres, se ocupan de eso, o sea, no hacer caso a tonterías con las que luego las mujeres no se necesitamos la causa, es mucho mayor que cada una de nosotras, y de todo lo que cambiará si logramos cambiar las relaciones de género, si logramos cambiar la cultura de género, las condiciones de género, masculina, femenina, trans, bi, tri, lesbi, gay, bueno, cualquier otra condición de identidad sexual y de género, al modificarla, ya han hecho vivirle el mundo para mucha gente, muchísima gente, somos de veras producto del feminismo, aunque no lo sepamos, las que estamos aquí, y somos personas que fuimos a la escuela, ya somos producto del feminismo, si no, estaríamos con los mantones amamantando allá abajo, o sea, con la sillita esa de la puerta, estaríamos ahí, en mi país, con reboso de bolita, o sea, la canasta y el reboso de bolita, todo junto, ¿cuántos niños? Niñas, no, no menos medio, no, más ocho, cuando yo tuve el dar de merecer, la tasa era de siete, siete criaturas por mujer, lo que quiere decir que había de quince y había de dos y tal, en mi generación cambiamos a 2.5, fue un cambio como una revolución social, y es una revolución social. Bueno, entonces, la sororidad se llama así, este rollo, porque, bueno, yo lo acuñé hace años, y Neus y su grupo de las feministas de Alicante, el feminario de Alicante, habían acuñado solidad, entonces, nos echamos un así, un palabra o la mía, la mía o la tuya, y ambas nos retiramos heredadísimamente, y dijimos, la historia lo recibirá, y ya no sé qué pasó, Neus, pero luego ya escribimos en solidad, y luego tuvimos, tuvimos, nos pusimos a buscar otras sores, por ejemplo, digo, para divertirnos, la sorpresa, que todavía no se libera mucho, que está presa, ¿qué otra? La sor, el amanecer sórico, qué bonito, eso es para un poema, sobre ser, es que aquí no dice ser, pero hoy no se oye, sobre ser, sobre ser, sobre ser, sobre ser, no voy a llegar hablando como guachiquinánica, bueno, eso es la sororidad, es una relación de cercanía con otras mujeres, pero tiene como fundamento una clave importante que la voy a poner aquí, es reconocer, reconocer cada uña, si quieren con sus amigas del alma, expónganse, reconocer cada una qué tan misógina es, qué tan misógina es, porque siempre cuando tocamos estos temas, lo que aparece es que otras mujeres son enemistosas, otras mujeres son terribles, y bueno, entonces lo primero para poder ser sóricas, es identificar en qué, cómo somos misóginas, con quiénes somos misóginas, y luego, qué es lo que nos prende, la misoginia, qué cosas que nos prende la misoginia, la misoginia del adestivo rápido, es el odio a las mujeres, qué se expresa, el afecto que es el odio, se puede expresar de muchas maneras, como descalificación, como rivalidad extrema, como descrédito a mujeres, como esas mujeres para las que nunca es suficiente nada, fuiste a ver el color púrpura, sí, pero mira, en la última escena, hay un rayo de luz que no me en realidad ya me choque de la o sea, yo no voy a decir que conozco alguna, a lo mejor hasta a mí misma he sido así, identificar eso y tratar de no ser así, tratar de no poner la misoginia en medio, tratar de no rivalizar con las demás, tratar de ser cooperativas, de ser solidarias, primero con las que se nos ve más fácil, es más fácil hacer el ejercicio, y luego ya con las demás, si de verdad no puedes poner 10, imagínate qué buena onda que solo con esa 10 no puedes, pues ya sería una cuota muy buena, muy buena, y ya puedes ser solidaria con las demás, sentir que empatizas con las otras, sentir que sí, que vas con ellas y allá, porque la sororidad es en realidad no solamente una buena disposición hacia las otras mujeres, no es buenismo, sino que es una política feminista, o sea, hacemos política feminista al hacer alianzas claras, duraderas, buenas, confiables, con otras mujeres, para hacer avanzar nuestras propuestas, nuestra causa, o para ayudar a cualquier desconocida, o sea, dejar de ser misóginas, quiere decir en un autobús donde van manoseando a una chava, pues lograr que sea un escándalo para que la dejen de manosear.